Hola, en Totterapia vamos a tener un optometrista en nuestro equipo. Nos va a ayudar a trabajar con los niños todo el tema visual, todo el tema oculomotor. Pues no va a prescribir gafas ni nada de esto, sino lo va a abordar más en forma de entreno. ¿Para quién esto es importante? Para niños que tienen dificultad de ver la pizarra, para niños que tienen dificultad a la hora de leer, que necesitan el dedo para leer, niños que le gira un ojo y que tiene que taparlo o que el ojo lagrimea demasiado, niños que tienen dificultad con la caligrafía, con estar tranquilos, quietos, niños que tienen dificultad de terminar lo que han empezado y también que tienen dificultad de matemáticas o el abecedario. Todos estos niños pueden recibir entreno porque a veces son los ojos que es el problema en realidad. Y nuestro optometrista es otra parte clave en nuestra forma de abordar todas estas dificultades de aprendizaje que vemos en los niños.